Aplausos Vamos a continuar con una canción que que personalmente a pesar de ser una vieja compañera de camino a mí me gustaría no tener que cantarla me gustaría que quedara obsoleta porque la realidad fuese otra pero tal como van las cosas no parece que este sea el camino es una canción que se llama Para y que más o menos dice Padre Padre dígame que le han hecho al río que ya no canta que resbala como esos peces que murieron bajo un palmo de espuma blanca Padre el río ya no es el río antes de que llegue el verano esconda usted todo lo que encuentre vivo que le han hecho al bosque Padre que no hay un árbol con qué leña encenderemos fuego y en qué sombra nos cobijaremos Padre si el bosque ya no es el bosque antes de que se haga oscuro guarde usted un poco de vida en la despensa porque sin leña y sin peces tendremos que quemar la barca tendremos que arar sobre las ruinas y cerrar la puerta de casa con muchas llaves y usted nos dice Padre que si hay pinos hay piñones que si hay flores hay abejas y cera y miel pero el campo ya no es ese campo alguien anda pintando el cielo de rojo y anunciando lluvia de sangre alguien que ronda por ahí Padre son monstruos de carne con gusanos de fierro asómese y les dice que usted nos tiene a nosotros y les dice que nosotros no tenemos miedo Padre pero asómese porque son ellos los que están matando la tierra Padre deje usted de llorar que nos han declarado la guerra es una canción es una canción que con mucha amargura y un tanto también de vergüenza yo quiero dedicar a esos canallas que queman nuestros bosques ensucian nuestras aguas envenenan nuestros alimentos y se enriquecen con las miserias ajenas gracias gracias